Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0823, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0823 indica un problema intermitente en el circuito de posición X de la palanca de cambios, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia que ocurre de manera intermitente. Síntomas del código P0823. 1. Desplazamientos ineficientes o imprecisos de la palanca de cambios de manera esporádica. 2. Problemas intermitentes con la indicación de la posición de la transmisión en el panel de instrumentos. 3. Posibles dificultades intermitentes para seleccionar o mantener una marcha. Causas del código P0823. 1. Condiciones intermitentes en el circuito de posición X de la palanca de cambios. 2. Conexiones eléctricas inestables o corroídas que causan interrupciones momentáneas. 3. Desgaste o daño intermitente en el propio sensor de posición X. Soluciones del código P0823. 1. Diagnóstico exhaustivo del circuito de posición X de la palanca de cambios para identificar y abordar problemas intermitentes. 2. Inspección minuciosa y reparación de conexiones eléctricas y cableado asociados al sensor. 3. Reemplazo del sensor de posición X si se confirma desgaste o daño recurrente. 3. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.